Uno de los puntos más vulnerables de una ciudad es el sistema de agua potable. La afectación de un sistema de agua potable puede realizarse fundamentalmente por dos formas. La primera, contaminar la fuente. Y la otra es generar una explosión que haga fallar alguno de los tubos de nuestra red. Eso causaría afectaciones en los puntos de consumo. Incluso esto lo han entendido los grupos armados que están en conflicto en Libia, donde recientemente se hizo un ataque sobre el sistema de agua potable. La primera pregunta que se hace de un terrorista es ¿cuál tubo a atacar? Vamos por ejemplo a analizar esta red que tenemos acá, puntos de consumo o zonas de consumo de agua, con una fuente por acá. Supongamos que decidimos entonces atacar el tubo número 8. Ese tubo en teoría generaría problemas en esos dos sectores que están por acá abajo. Sin embargo, la hidráulica nos dice que por el tubo 4, el tubo 5 y el tubo 6 puede seguir fluyendo el agua. Por lo tanto, no es ese el tubo. La pregunta sería ¿cuál es el tubo más vulnerable o el tubo que genera más daño en nuestro acueducto? Para responder a esto, hemos hecho un algoritmo utilizando Epanet y MATLAB que recurrentemente va quitando o rompiendo tubo a tubo, determinando cuál es el tubo que genera más daño y por supuesto cuál afecta la mayor cantidad de nodos. El algoritmo es recurrente, se conecta con Epanet como modelo de simulación y va generando resultados y presiones en cada uno de los nodos. ¿Con cuál tubo se queda? Se queda con el tubo que genere más nodos con presiones negativas. Aquí tenemos una red para probar nuestro algoritmo. En esta red tenemos una sola fuente por acá. Es una red bastante grande. Este es el código en MATLAB, el código que he desarrollado. Vamos a correr el modelo. El programa primero nos pide cuál es la red. Aquí tenemos el archivo de red de Epanet y se va corriendo cada uno de los tubos, se va rompiendo cada uno de los tubos y el programa nos dice cuál es el tubo a atacar y cuál es la cantidad de nodos y cuál es la afectación en cada uno de los centros donde llega la red o nodos. Según el algoritmo, el tubo más vulnerable es este que está acá, que era el que esperábamos porque es el que está más cerca de la fuente. Vamos a probar otra red, ahora la misma red, pero con tres fuentes diferentes. Por acá tenemos las tres fuentes. Vamos a probar el algoritmo ahora con esta red, pero con tres fuentes. Corremos el programa, buscamos la red que queremos atacar y ahí están haciendo las corridas sucesivas, rompiendo cada uno de los tubos y viendo qué afectación genera. Fíjense que MATLAB nos da cuál es el tubo más vulnerable y cuál sería la cantidad de nodos que se vean afectados si hay un ataque terrorista sobre ese tubo. En este caso nos dice que es este tubo que está por acá, el que se debe romper para generar la mayor cantidad de daño. Vamos a probar ahora otra red. Ahora esta red tiene dos tubos de salida, este que está acá y este que está por acá. La red tiene numerosas mallas. Vamos a usar el programa que rápidamente corre recurrentemente la red. Ahí tenemos la cantidad de tubos procesados y el resultado nos dice que el tubo a atacar es este que está acá y la cantidad de nodos afectados son estos. Eso quiere decir que de los dos nodos que salen de la fuente, este sería el que debemos atacar pensando como terrorista. El objetivo del programa también es, como gestores de los sistemas de abastecimiento de agua, cual de nuestros tubos debemos proteger más ante un ataque terrorista. Si quieren saber más sobre Panet y MATLAB, en la descripción del video tienen más información.